muy buenas chitines bienvenidos a este nuevo vídeo bienvenidos a dar cider un juego que tiene más de 13 años vale salió de 2010 23 de septiembre de 2010 tiene esos 13 añazos y nada vamos a jugar más a una parterita vale vamos a pasando dar si me apetece un juego de la vieja escuela vale del 2010 vamos a llegar a dar si te si no lo conoces es un juegazo vale y si lo ha jugado enhorabuena tiene buen gusto vamos normal ahí vamos a completar así desde ese primero está este los tres primeros son de este estilo desde el inicio de los tiempos y el cuarto es de evita cenital vale el consejo abrazado una entidad regida por leyes ancestrales para mantener el orden y por supuesto estoy en español llamado al conflicto sostenía que cualquier gran poder sin control amenazaba los cimientos del universo con el tiempo el cielo y el infierno honraron al consejo y sus leyes pero ninguno superaba la rapidez e implacable justicia de los defensores del consejo una temible hermandad conocida como los cuatro jinetes y los cuatro jinetes en medio de la confusión aparecieron los primeros humanos el consejo predijo que estas débiles pero astutas criaturas serían un día parte integral del equilibrio así se constituyó un tercer reino el reino de los hombres por orden del consejo se forjó una tregua entre el cielo y el infierno este gran pacto fue protegido por siete sellos que deberían romperse en el momento en el que el reino de los hombres estuviera preparado para la guerra final una batalla que traería el equilibrio y determinaría el destino de los tres reinos y así empieza a dar ceder en la gran manzana el fin del mundo el apocalipsis el caos por supuesto todo empieza en estados unidos empezar en américa primero para todo empezar en américa primero para todo tiene sentido a ir a la transforme verdad cuando caen en el primer tipo de transforme los meteoritos ya ve ya ve ya ve a que me tiene sus 13 años pero aún las cinemáticas tan chulas y ahí estamos nosotros a esta guerra con su pequeña espadita con su pequeña espadita ya pues no me acordaba que se veía tan bien toma, toma, toma era súper salvaje, es guerra te cortando el remate era increíble toma toma, toma a tu casa a mi era con este con este con este, no toma, toma toma este era tan fácil como machacar botones y hacer combos vamos para allá quita en medio fuera quita quita es maravilloso me encanta este juego un segundito un segundito mejor mal, 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 mal no no y ahí tenemos otra vida por aquí por aquí quita 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 me dio ven aquí a tu casa después podemos hacer más combos ¿cómo que no te doy? ven aquí fuera fuera creo que eso era para subir por la pared sí, creo que sí toma 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 a mí aunque sea de 2010 tenía buenos gráficos, eran malos vamos a la suerte, solo son demonios y ángeles peleándose ah, ok vale ¡Hit! ¡Aparta! ¡Vuela de aquí! Toma Comba de 10, madre mía Otro más, venga A ese Espérate, que todo está capaz A este Ven aquí A este Y a ninguno más Ya puedo continuar Por aquí Por aquí Otra vez la calle Otra vez la calle Toma Toma Te corto las alas Y ya está A tu casa Toma, toma, toma Toma Toma, te pego el coche De ejecución De ejecución son iguales Por lo menos de estos ¿Por dónde ahora? Vale ¿Por aquí no? Vale, voy por aquí Vale, voy por aquí Que debajo Que debajo un poco de La popo, que se no se ve muy fuerte Exactamente Debajo de la popo, que se ve muy fuerte ¿Vale? Vale No 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 Me No Vente No No Badon, ¿qué está pasando? ¿Dónde están mis hermanos? No puede ser. El último sello. Mi señor. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¡El séptimo sello no se rompió! ¡Avadon! ¡Por todos los cielos, ¿qué has hecho? ¡El pacto se ha roto! ¡Madre mía! ¿Para qué te pasa el boss? ¡Tú fuimos! ¿Qué? ¿Qué haces? what's that uh Tírame un cochecito ¿Vale? ¿Dónde está? Ah, aquí hay uno Espera, que te voy a tirar Ahí va Tírame otra vez No No Ya me ha trado Tírame otra vez Tírame otra vez Tírame otra vez ¡Hm! ¡Ah! ¡Hm! Toma Vamos a hacer aquí Así Dame eso que es mío En el ojo Es muy salvaje Es muy salvaje El pacto Se ha roto Y yo haré lo mismo contigo Ginete Sí La ley La ley es clara Cuando se rompa el séptimo sello Cuatro jinetes cabalgarán Para castigar a los malvados Ya sean hijos de los hombres Señores del cielo O escoria del infierno Todo ser en la tierra será juzgado Y un nuevo pacto Volverá a forjarse Olvidas tu cometido Ginete Olvidas la ley No hubo llamamiento Y aún así El destructor avanzó Y ahí estabas tú Bajo su bandera negra Si los testimonios son ciertos El diablo con vuestros testimonios Se rompieron los sellos Fui convocado ¿Y dónde están los otros jinetes? ¿No fueron convocados también? Los siete sellos están ocultos Así ha sido desde que el pacto se forjó Hace eones Todos están intactos No hubo llamamiento Ayudaste a los oscuros Rompiste un convenio sagrado Que ha condenado a la humanidad Y ha amenazado el equilibrio ¿Acaso lo niegas? Cuando cabalgue El cielo y el infierno Ya estaban en guerra Abaddon estaba allí Sabía algo Intentando acabar Con el caos que desataste Abaddon cayó Luché indefenso Contra esos demonios Y sigues acusándome Tu derrota no demuestra nada Seguramente el destructor Te dejó de lado En cuanto acabó contigo Has desobedecido la ley Ginete Serás castigado Yo sirvo solamente al consejo Solo al equilibrio Como los jinetes Han hecho siempre Devolvedme allí Y me encargaré De los responsables ¿Cómo? ¿Esperas acabar Con los ejércitos del destructor? No tienes poderes Entonces fracasaré Y los demonios Se encargarán De cumplir Vuestra sentencia Muy bien Volverás a la tierra Pero estarás vigilado Acércate El vigilante te acompañará Nos asegura Madre mía Vigilante Que gustó que analice Pero los buenos Recuérdalo O te aseguro Que te haré La vida imposible Suficiente Lo que es aquí ¿Es aquí? No Aquí Coge la de Boracauz Guerra Vale Vale El inventario ¿Qué es esto? Espera, quito el ratoncito Vale Vale La de Boracauz Espérate Coge la de raton Quita Asignar La X Venga, vale Las almas de los muertos Serán tu moneda A veces es más fácil Comprar a los enemigos Que matarlos Este es el da Ese aún no tenemos Aquí está Vale Moneda Salud Y ira Vale Que con la edad Se hace el combo Busca el demonio Bulgrim Muy pocos Pueden permitirse Sus servicios Pero quizá Tú puedas Conseguir Una ganga El consejo Trata ahora Con los demonios ¿No? Desde que se rompió La tregua Algunos demonios Han perdido El favor Del destructor Bulgrim Es uno De esos Marginados Lleva tiempo O pidiendo Una audiencia Con nosotros ¿Cuánto tiempo Llevo en este sitio? Envuelto en llamas Bastante tiempo Parece que nos desviamos De nuestra trayectoria Un poquito No tan rápido Ojinete Hasta que todo esto termine Serás como un perrito Obediente Si te digo ladra Ladrarás Si te digo Que te sientes Más te vale Tumbarte Y si te doy una patada No me enseñes Los dientes Entendido ¿O quieres que te enseñe A hacerte el muerto? Buen chico Vale Ahora que costa A Bulgrim Voy a darme un segundo Que voy a mirar Una cosita Vale Misiones El vídeo se oye Bastante bien Pero no sé si El vídeo en general Vamos a bajarlo un poquito No Demasiado Bueno Vale Acentamos Vamos para allá Esto Exactamente Te da la monedita Del cio Pa Ya 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 Algunos Algunos Vale Los zombies Aquí tenemos Al comité De bienvenida Guerra ¿Por qué No te presentas? Hmm Hmm Toma Esto voy a hacer así Y a hacer ese Pan Eh Toma 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 Es aquí Ya Hmm 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 A tu casa Ya A tu casa Ya Ya Que tal Que tal Y se terminó Se puede Por aquí No hay nada Hmm Hace cosas Extrañas Vale Esto es que es El mando Que va Va raro Bueno 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 Aquí Aquí Así Y Toma así hace atrás hace esto y es porque yo estoy está un poco tocadillo hasta luego toma eeeh oe ven aquí ven aquí Pues sí que pega Gracias Ven aquí Ven aquí Y tú también Y tú Y tú Y tú Toma Toma Ven aquí Necesito vida Me encanta Le coge y apreta la cabeza Es muy salvaje Por aquí Aquí Vale Fuera, fuera, fuera Pero bueno Pero bueno Pero bueno No, ¿dónde era? Aquí Rapidín, 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 rapidín No ¿Tú, casa? ¿Tú, casa? ¿Tú, casa? Para arriba No Para acá Ahí Le cuesta un poco de trabajo Pero bueno Ahí estamos Arriba Para Queda, queda Aparta sus ¿A mí? Queda Fuera Toma, toma, toma Así ¡Hit! espérate que te enseño para todo se ha roto el sello, vamos a continuar por aquí es donde he venido es por aquí ahora ven, 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 que te cojo para mi la encrucijada ¿cuánto he estado ausente? en años terrestres como un siglo tiempo suficiente como para que se hayan extinguido esos apestosos entonces el tercer reino ya no existe es que se ha roto el sello Ese bugri. Hmm. Había... algunas jóvenes. Espectacular. Buscas el poder que está detrás del llamado destructor? Hallarás las respuestas y la fuente de su poder allí. ¿Tanta prisa tienes por morir? No eres ni la sombra de lo que eras. No durarías ni un suspiro. Además, el camino a la torre está envuelto por magia demoníaca. Ni siquiera yo conozco el camino. ¿Quién lo conoce? Sacia mi apetito. Y saciaré tu curiosidad. Recoleta 500 almas. Vamos a hacerlo. Vale. 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 Ahí hay... cofrecitos. Ahí no se puede ir. ¿O sí? No lo sé. Pues sí se puede. Para mí. Toma. ¡Para tú! ¿Pero está arriba? Vale. ¡Hombre! 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 ¡Más almas! Vale. Vamos a ver lo que hay aquí. Ahí está. ¡Hombre! ¡Más almas! ¡Más almas! Ahí está! ¡Más almas! ¡Más almas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espera, que te... te termino. Ya está. Listo. A ver, tengo que recuperar la vida. Menuda Toña. Metalla uno va bien. Ahí. Toma. 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 Y se acabó. Hola. Hola. Ahí. Hay que ir por aquí. Uy, falta solo dos almas y ya está. Toma. Toma. Espera, que te... corto. Sí. Voy a abrir esto antes. Disculpa. Ahí está. Bulgrim. Bulgrim. Exactamente. Fuera. Más almas, por si acaso. Toma, valencioso. Estas puertas ancestrales tienen conciencia, pero con esto puede que llegues a un acuerdo. Al atravesar la puerta, busca la prisión de Samael. Hubo un tiempo en que Samael tenía casi el mismo poder que el príncipe oscuro. Se podría decir que suponía una amenaza. Te darás cuenta de que no es amigo del destructor. Búscame cuando hayas recogido más almas. Valdrá la pena. A ver, esto era... Vale. Vale, podemos empujar también con este. Este es el objeto. Aquí mismo. Ya, pero entonces, ¿cómo lo activo? No lo he asignado. Asignar. Ah, que no he asignado. Vale, lo tengo asignado. Abre. Por favor. La llamada de mis ancestros al fin han despertado de su profundo sueño. Entonces, ¿somos libres? Nadie será libre mientras el destructor esté vivo. El destructor, sí. Estamos obligados a servirle, pero seguimos siendo enemigos. Sus enemigos son nuestros amigos. Debes traer la victoria. Debes traer la libertad. Vale. Vale. Si eso era la puerta, ya me tarda a ver qué hay detrás. A ver qué hay detrás. Buena entrada. ¿Qué hay aquí? Para mí. Vida. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Que está bastante bien. Tengo un premilla con el mando que es que cuando... ¿Veis? Hace como un... Cuando va hacia atrás. Hacia adelante va de Dulce y hacia un lado. Pero cuando es hacia abajo, hacia ti, hace ese pequeño... Lo hace... ¿Veis? A veces. Como si fallara un poquito. Pero de momento... Funciona. No pasaremos al juego este. Darkseed. Un juego de 2010. Tiene tres añazos este juego. Y es muy bueno. Si no lo has jugado porque no tuviste... No pudiste. ¿De acuerdo? O no tuviste tiempo. Júgalo. Porque este es un... Esto es un juegazo, ¿vale? Pero de 2010. Y... Con gráfico... En 1080, ¿vale? Está en HD. No tiene 4K, evidentemente. Pero tiene 1080. Que es lo que estamos jugando. Y está bastante... Bastante chulo. Gráficamente está bastante chulo. No recordaba que tuviera unos gráficos tan... Tan pulidos. Tan buenos. Y es divertido. Así que nada. Los dejamos. Se ha llegado hasta aquí. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Chau. 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 Chau.